¿Por qué se ha detenido un instante el sol? ¿Por qué ha desaparecido la sombra en todas partes, doctor? Pon en marcha tu helicóptero y sube aquí, si puedes. Las plumas de los cóndores, de los pequeños pájaros, se han convertido en arcoíris y alumbran. Las cien flores de la quínua que sembré en las cumbres, que hierven al sol en colores, en flores se ha convertido la negra ala del cóndor y de las aves pequeñas. En Guariaca, existe un cañón, a la entrada del pueblo. Es conocido como Atosguarco. En su fondo, pasa rugiente el río Guayaga. En el día, es muy pintoresco, pero en las noches, tenebroso. Los cerros que lo rodean, son escarpados y están cubiertos de plantas espinosas y de enredaderas. En una pared del abismo, se ve una roca en forma de zorro colgado del cuello. Si un visitante mira esa imagen y pregunta por él, le contarán esta historia. Hace mucho tiempo, vivía ahí una muchacha hermosa, llamada Mariacha. Por su hermosura, era enamorada por todos los jóvenes del pueblo, pero ella era vanidosa. Eres feo, eres indio. Ay, eres pobre, Manuelcha. Yo tengo que estar con un joven guapo y de mucho dinero. Así decía ella. Y cierto día, llegó al pueblo un extranjero. Guapísimo, de ojos azules, con cabello rubio y elegante. Las chicas del pueblo se enamoraron de él. ¡Qué hermoso! ¡Qué ojos tan lindos! ¡Qué cabello tan hermoso! Pero Mariacha no lo miró en un instante. Pero este extranjero puso la mirada en ella. Para enamorarla, empezó a hacerle obsequios. Llegó una mañana con 200 cabezas de ganado a la casa de Mariacha. Y el papá de Mariacha lo recibió feliz. ¡Joven, gracias por estos obsequios! ¿De dónde viene usted? ¿Y cómo se llama? Yo me llamo Anthony. Anthony Fox. Y vengo de un pueblo que está cerca, cerca de aquí. El padre de Mariacha, feliz, lo saludó, le dio un abrazo. Anthony aprovechó y le dijo que quería casarse con su hija. Y el padre inmediatamente aceptó. Hicieron los preparativos para la boda. Llegó el día. El pueblo estaba lleno de cadenas de colores. La iglesia decorada con flores blancas hermosísimas. La novia apareció con vestido blanco, bordado con hilo de plata y de oro. El novio apareció con un terno de paño color amarillo, con muchas joyas. Empezó la ceremonia. El padre los declaró marido y mujer hasta que la muerte los separe. Salieron los novios de la iglesia. Las campanas sonaron. Anthony empezó a desesperarse. Por favor, Mariacha, haz que ese burro se calle. Mi amor, no es un burro. Son las campanas que están sonando en honor a nuestro matrimonio, le dijo ella. El pueblo feliz se empezó a cantar. Les empezaron a tirar arroz, pétalos de rosas, mixturas. Las bandas sonaban. Y Anthony se desesperaba. Empezó a quitarse la ropa de cólera porque nadie detenía ese ruido, develando su pelaje amarillo. Su rostro se transformó en un hocico de zorro. El pueblo es un zorro, es un zorro, es un zorro. Empezaron a gritar. Mariacha desmayó. El padre de Mariacha se quedó asombrado. He casado a mi hija con un zorro. He sido engañado. Los regalos seguramente son robados de otros pueblos. Y así recordaron este día, el día que Mariacha se casó con un zorro engañada por él. Pasaron los días, el pueblo regresó a la calma. Y un día que Mariacha está paseando a sus ovejitas, se encontró con Anthony, su esposo, y le dijo que tenía que irse con él porque estaban casados. Mariacha se sorprendió al verlo, se asustó, quiso gritar. Y él, en ese momento, se transformó en lo que era verdaderamente. Mariacha solo atinó a salir corriendo. Desesperadamente no se dio cuenta que se iba hacia el abismo. Y cuando llegó ahí, miró con desesperación, miró hacia atrás y vio al zorro que la iba a atrapar. Y se lanzó, sin besarlo dos veces. Anthony, transformado en zorro, cogió de sus polleras, perdiendo el equilibrio y rodando por el abismo. Mariacha fue a caer al fondo del abismo. Y Anthony y el zorro quedó colgado del cuello. Dicen la leyenda que con los vientos y la lluvia, él quedó convertido en piedra. Y que en el borde del río crecieron las mejores preciosas plantas y hermosas flores multicolores. Esta leyenda es en memoria de las mujeres. Y para que todas las mujeres de ese pueblo y de otros recuerden que siempre en el camino habrá un zorro acechándolas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!